Ya si encontré la mujer que me quiere y no es celosa Ya si encontré la mujer que me quiere y no es celosa Yo salgo y vuelvo a la casa y siempre está cariñosa Yo salgo y vuelvo a la casa y siempre está cariñosa Desde que la vi, me enamoré de ella Desde que la vi, me enamoré de ella De sus lindos homies y sus cabelleras De sus lindos homies y sus cabelleras ¡Sweet! Y tiene, y baila, y goza con mucho Y tiene, y baila, y goza con mucho Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la izquierda, a la derecha Comiendo la cadera, moviendo la cadera Swing Bomba mi hermano La mujer caliente Ay que buenas son Caliente caliente Ay que buenas son Caliente caliente Ay que buenas son A mi pa bailar me gusta Una mujer bien caliente Que me baile bien la salsa La mujer caliente Que se casen todas Porque son muy buenas Que la mujer caliente Que se casen todas Porque son muy buenas Para que vivan solas Cuales son las que son buenas Y con las que mas se goza Que para el hombre casarse ellas son las deliciosas La mujer caliente Que se casen todas Porque son muy buenas Para que vivan solas A que no adivina Que te traba lengua A que no adivina Que te traba lengua Que el loco lo dice Que te traba lengua Y vuelve y lo repite Que te traba lengua Laura Yanely Nairobi Carmen Ángela Elena Crisángel Aura Niki Chari Ciara Natalia Yanelpa Cristina Gini Cindy Música Y ¡Nos fuimos a todos! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Aquí! Está un chaco así que baila bueno ¡Qué bueno! Está un chaco así que baila bueno ¡Ju, ju, ju, ju! Está un chaco así que baila bueno ¡Qué bueno! ¡Esta un chaco así que baila bueno ¡Me la voy a llevar! ¡Me la voy a llevar! ¡Raúl Guriri! Dile a Mayella Que abra los sacos ¡Uh, uh, uh, uh! Llegó el mar loco a todo ¡Chupa, chupa! Esa mujer la quiero tanto Esa mujer la quiero tanto Es hermosa, es un encanto Es hermosa, es un encanto Enamorado, enamorado ¡Sweet! Enamorado, enamorado de ti Atácala, que ya cae Atácala, que ya cae Atácala, que ya cae Atácala Morena, ven, ven con de mí 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 Suena aquí, tipo Ponle mambo Llegó el mar loco a todo ¡Cuidado! Desde el manicomio pa'l mundo Tito swing Coge un taxi Y devuélvete Y devuélvete Que te pasaste Tito swing Llegó el mar loco a todo ¡Gracias!